Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como un lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan, como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Un feliz día a todas las mamitas lindas del Perú y el mundo Les desea su amigo Walter Gómez